Hoy cocinamos Turrón de Gijona casero Los ingredientes que vamos a utilizar son Almendra cruda, azúcar, miel, una clara de huevo, ralladura de limón y canela molida Todos los ingredientes completos como siempre los dejo al final del vídeo Lo primero que vamos a hacer es tostar las almendras Las ponemos en la bandeja de horno Las metemos en el horno a 170-180 grados Y las dejamos que se doren un poquito, no demasiado Las dejamos enfriar y las trituramos bien Aquí las podéis triturar más o menos Dependiendo de si os gusta encontrar los trocitos de almendra o no En un cazo vamos a poner al fuego el azúcar y la miel Lo dejamos hervir hasta que el azúcar se haya derretido y se forme un caramelo dorado Lo retiramos del fuego Y añadimos la clara de huevo Batimos enérgicamente para que se integre bien Y veremos que se vuelve blanquecino Añadimos en ese momento la ralladura de limón y la canela molida Mezclamos Y añadimos la almendra molida Lo mezclamos todo bien hasta que se forme una masa espesa Forramos el molde con papel de horno Si es de silicona no es necesario Echamos la masa Lo cubrimos con film transparente Y vamos a apretar bien con las manos Para quitarle todas las burbujas de aire Y que quede bien compastada Le ponemos un peso encima Y la llevamos al frigorífico hasta el día siguiente Al día siguiente la sacamos La desmoldamos Y como veis tenemos una tableta de turrón perfecta Y además buenísima Si os ha gustado el vídeo Os invito a darle a me gusta Y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta Hoy vamos a cocinar turrón de nata con nueces Para hacerlo necesitaremos Almendra molida Nueces Nata Azúcar Los ingredientes completos os los dejo al final del vídeo En un cazo vamos a poner la nata Y le vamos a añadir el azúcar Lo pondremos a fuego medio Y dejaremos que empiece a hervir Y el azúcar se diluya Cuando se haya diluido Apagamos el fuego Y añadimos la almendra molida Lo mezclamos todo muy bien Y añadimos las nueces troceadas gruesas Lo mezclamos todo Hasta que se haya integrado Vamos a preparar el molde Para hacer el turrón Y si es metálico o de madera Lo forramos con papel de horno Para poder desmoldarlo luego mejor Lo podéis hacer tal y con tal Como lo estáis viendo en las imágenes Echamos la mezcla del turrón Lo unificamos todo muy bien Y le damos unos golpes Para que se nivele todo bien Y las burbujas de aire se quiten Lo metemos en el frigorífico Y lo dejamos enfriar hasta el día siguiente Una vez que ya se haya enfriado Y haya endurecido Lo desmoldamos y le quitamos el papel Y ya tenemos un estupendo turrón casero Mucho más rico que los que se venden en los supermercados Cortamos, lo servimos Y a disfrutar Si os ha gustado Os invito a darle al me gusta Y a suscribiros a mi canal de Youtube Hoy cocinamos un típico dulce de Navidad Turrón de chocolate con pistachos y fruta escarchada Para hacerlo necesitaremos 3 clases de chocolate Fruta escarchada, manteca y pistachos Los ingredientes completos os los dejo al final del vídeo Comenzaremos forrando el molde Si es metálico o de madera Con un poco de papel de horno Si es de plástico o de silicona No es necesario forrarlo Ponemos una cazuela al fuego Y le ponemos un poco de agua Porque vamos a derretir el chocolate Al baño María Colocamos un bol dentro del agua Y añadimos los 3 chocolates El chocolate negro, el blanco Y el chocolate con leche Troceados Echamos también la manteca Y lo dejamos a fuego medio bajo Hasta que el chocolate se derrita Lo vamos moviendo de vez en cuando Para que se vaya incorporando todo bien Hasta que esté completamente derretido todo Lo retiramos del fuego Y le añadimos los pistachos pelados Y la fruta escarchada troceada Lo mezclamos todo bien Rellenamos el molde del turrón Y dejamos que se enfríe a temperatura ambiente Dos o tres horas Después lo metemos en el frigorífico Y dejamos que hasta que el chocolate endurezca Yo lo dejo, lo suelo dejar de un día para otro Le damos unos golpecitos Para que salgan las burbujas de aire Una vez que ya ha endurecido el chocolate El turrón Lo desmoldamos Y le quitamos el papel Lo ponemos en una bandeja Y lo troceamos Y ya tenemos un rico turrón casero Para degustar estas navidades ¿Queréis un trocito o dos? Si os ha gustado Os invito a darle al me gusta Y a suscribiros a mi canal de Youtube Os espero en la próxima receta Hoy cocinamos Turrón de yema tostada Los ingredientes que vamos a utilizar son Yema de huevo, almendra molida, azúcar Todos los ingredientes completos os los dejo al final del vídeo Comenzaremos haciendo el almíbar con el azúcar y el agua Lo llevaremos a ebullición Y lo dejaremos hervir hasta que alcance los 110 grados centígrados Aproximadamente unos 4 o 5 minutos Mientras se hace Batimos las yemas con la ralladura de limón y la canela Solo un poquito Con un tenedor o una cucharilla Una vez que está hecho el almíbar Cogemos las varillas y vamos a ir batiendo Mientras vamos añadiendo el almíbar en forma de hilo Muy poquito a poco Mientras batimos Hasta terminar con todo el almíbar Después de terminar el almíbar Seguimos batiendo con las varillas eléctricas Hasta que se forme una masa blanquecina Añadimos la almendra molida Y la mezclamos hasta formar una masa que quede bastante espesita ¿Veis? como queda ahí en las imágenes Forramos el molde del turrón con un poquito de papel de horno Y añadimos la masa La aplastamos bien para quitar las burbujas de aire Y alisamos bien la superficie Para que quede toda igualada Lo dejamos en el frigorífico Tapado y con un peso encima Hasta el día siguiente Al día siguiente lo desmoldamos Lo colocamos en la bandeja donde lo vayamos a servir Y mezclamos la yema de huevo con el azúcar moreno Pintamos la parte de arriba del turrón con esa mezcla Y la podemos meter en el horno y gratinar hasta que quede doradita por arriba O con un soplete vamos quemando el azúcar y la yema hasta que se quede dorado Y una vez frío ya está listo para degustar Está buenísimo Si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal Y os espero en la próxima receta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!